La voz de mi amiga Karina para que ella nos dé el resultado de los tres ganadores. Primero, un fuerte aplauso para todos, para todos los que participaron en los ganadores. Muchas felicidades a todos. Poner el valor de venir acá, ponerse al frente, es una gran cosa, ya los hacen ganadores. Voy a empezar por el tercer lugar. Un fuerte, fuerte aplauso para Lucrecia González con Quédate. Muy bien, gracias. Felicidades. Y el segundo lugar para Papá. Tatiana Barrantes con la canción Contigo en la distancia. Muchas felicidades. Háganse ganar, por favor. Y en primer lugar, llamamos a la señorita Estefany Miranda. Por la canción Ayudó de Sua Un. Un fuerte aplauso para ella. Muchas felicidades. Y aquí lo dejo en la voz de mi amigo Moisés. Gracias.